Hola mi gente de YouTube Este es el video que todos quieren Estos son mis pares de zapatillas y zapatos Chalas, sandalias y pantuflas Apta para no salir o salir En diferentes marcas Como Nike, Adidas, Puma Y otras marcas de zapatillas Tenemos también los zapatos negros para ponérselos para el año nuevo Para poner con terno Las sandalias que regaló la navidad pasada Y esas chalitas para pasear o para ir a la playa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 10 pares en total Incluyendo mis pantuflas para ponérselas para el invierno ¿Te gustó mis pares de zapatillas y zapatos? Así que comente, suscríbanse, like Bye